En Comunicación Política, don Ignacio de Moya, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, mucho gusto, saludos. Don Ignacio, es una tentación de todos los regímenes totalitarios, ¿no?, eso de amordazar a la prensa. Obviamente, es una tentación y además es una obligación para poder conseguir sus fines. En este sentido hay que hablar o hay que definir un poco cuál ha sido el papel de los medios de comunicación o qué papel juegan para las democracias, ¿no? Y entendemos que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, tanto para la consolidación como para la destrucción de los propios sistemas democráticos por su poder de influencia incluso para cambiar voluntades. Grandes ejemplos los encontramos en la antigua URSS, incluso en sistemas democráticos como Estados Unidos con el expresidente Wilson, para cambiar todo el pensamiento de una sociedad y meterla en la Gran Guerra o en la Primera Guerra Mundial o en la Venezuela incluso de Chávez o posteriormente de Maduro. Pero, ¿qué ocurre con la prensa? Pues en los últimos años, con la prensa y con la política, en los últimos años, principalmente en las últimas dos o tres décadas, hemos asistido a una pérdida del papel moderador de los partidos políticos como mediadores entre la sociedad y los entes de poder, ¿no? Este vacío que fueron dejando por un conocimiento de información asimétrica entre los ciudadanos y los entes de poder, obviamente fue copándose poco a poco por los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación, al mismo tiempo, sufrieron un efecto de masificación de medios donde dejaron, además, de tener poco a poco este papel que adquirieron de mediadores para convertirse en entes autónomos con intereses propios, por un lado, y por otros también dependientes del poder para poder, obviamente, sobrevivir. ¿A qué nos ha llevado esto? Nos ha llevado a que, en este momento, no nos encontramos realmente ante una democracia representativa, sino ante una democracia mediática, donde quien domina los medios de comunicación, obviamente, tiene mayor capacidad de inducir a la población a determinadas conductas, ¿no? Si partimos de esta base, de que nos encontramos con una sociedad inducida por los medios de comunicación, si partimos, si le añadimos otro factor, como es que la gran parte del electorado de izquierdas es un electorado dogmatizado, cosa que no tiene la derecha, y si le añadimos el factor de que la población no tiene el mismo conocimiento, como digo, de la información que pueden tener los entes de poder, nos encontramos con una sociedad anulada del análisis crítico, y a eso, además, hay que sumarle la estigmatización de los medios que pudieran ser de oposición. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a una sociedad totalmente controlada, obviamente, si controlas los medios de comunicación, que son los que inducen y cambian las conductas de una sociedad. Esto atenta, obviamente, contra dos pilares fundamentales de los medios de comunicación, que son la libertad de información y la pluralidad, porque sí se puede hablar de que los medios de comunicación pues pueden hablar, entre comillas, de lo que consideren oportuno, pero si estamos viendo que se están aplicando políticas de censura, pues ya no existe como tal esa libertad. Y pluralidad tampoco, porque se puede hablar de un gran número de medios de comunicación, es cierto. Pero, al mismo tiempo, también es cierto que la mayoría de medios de comunicación dependen, a día de hoy, por esa gran masificación y por esa gran competencia que hay, dependen de ayudas gubernamentales y, por lo tanto, están plegados a las subvenciones o ayudas o intereses de gobiernos de turno. En este sentido, Pablo Iglesias tiene muy claro que dominando los medios domina la voluntad de la sociedad y puede llevar a cabo todo su ideario ideológico totalitario. Tiene usted toda la razón, don Ignacio. Los grandes medios comen todos del fondo de reptiles, pero de eso a llegar a decir que en pleno siglo XXI, en una democracia consolidada europea como es España, pedir que desaparezcan los medios de comunicación privados y que solamente existan los públicos controlados por el Estado, da la impresión de que nos quieren implantar el modelo de Cuba o Venezuela, ¿no? No, no da la impresión. O sea, no quieren implantar el modelo cubano o el modelo venezolano. Pero, pues es que entra dentro de su ideario, entra dentro de sus herramientas o instrumentos para poder llevarnos hasta ahí. Juega también con otro factor. Europa particularmente, prácticamente todos los países de Europa, siempre se ha visto injerencias estatales en diferentes medios de comunicación. Es normal, por lo que decimos, que muchas veces se utilizan como herramientas propagandísticas. Ahora, dentro de eso hay niveles. Entonces, si partimos de la base de que el comunismo, su principal base para poder mostrar y poder expandir su ideario es la agitación y la propaganda, pues obviamente cuando, para poder manifestar esa agitación que haces con determinadas políticas, necesitas dominar toda la propaganda. Por eso nos encontramos propaganda de Podemos y propaganda del PSOE, o en este caso del conjunto del gobierno español, en prácticamente políticas, todas las políticas públicas que se hacen, que muchas veces no dependen casi de ello en su totalidad en la ejecución, obviamente, pero se las atribuyen como si fuesen de ellos. ¿A dónde nos va a llevar? Pues nos puede llevar a un momento totalmente de mordaza, de censura, como bien decía, que nos encontremos en una situación parecida a la cubana, a la venezolana o incluso a la mexicana en algunos casos. Y la verdad que eso es un gran perjuicio para poder conseguir una democracia plena. No solo un gran perjuicio, la pregunta es en términos absolutos. ¿Puede una sociedad ser democrática si no cuentan con medios de comunicación independientes? No, en absoluto, no, en absoluto. Juegan también con que para ellos simplemente democracia es poder hacer lo que quieras desde el gobierno. Fuera del gobierno no, pero no, los medios de comunicación son fundamentales. Es cierto que desde todos los entes políticos, tanto gubernamentales como de oposición, se debe buscar retirarse un poco o buscar un poco dejar de lado la subjetividad y el interés en los medios de comunicación. Cuanto más objetivos puedan ser los medios, cuanto más libres puedan ser para informar y menos dependan de los intereses partidistas o gubernamentales, nos acercaremos cada día más a una democracia con unos mejores pilares. De otra manera, estamos condenados obviamente al fracaso, que ya estamos dentro de ese fracaso, pero un fracaso todavía mayor. Pues vaya, negro nos lo opone. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Un abrazo.